Gritos, banderas y cánticos. Así de eufóricos, los aficionados del Sevilla tomaron las calles de la ciudad para celebrar su tercera Liga Europa. Un encuentro donde el equipo rojiblanco derrotó al Benfica portugués por 4-2 en una tanda de penaltis de la final disputada en el Juventus Stadium de Turín, que había terminado con empate a cero. Esta victoria permite al conjunto nervionense pertenecer al selecto club de triganadores compuesto por Inter de Milán, Juventus, Liverpool y ahora el propio Sevilla Fútbol Club. La marea roja y blanca procedía de todos los rincones de la ciudad, pese a que no menos de 12.000 sevillistas se encontraban en Italia siguiendo en directo la final. Como no podía ser de otro modo, los víctores se centraron especialmente en el héroe del partido, el portero portugués Beto, que detuvo dos penaltis para darle el título a su equipo.